El ejército de Hernán Cortés y la impresionante ciudad de Iztapalapa. Seguramente habías escuchado sobre la grandeza de Tenochtitlán, la capital mexica. Pero, ¿habías escuchado alguna vez sobre Iztapalapa? Una ciudad que los españoles describieron como sacada de un sueño. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino a Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y esto es lo que nos cuenta un soldado de Hernán Cortés llamado Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Pero eso no es todo. Por las grandes torres y edificios que tenían dentro en el agua, aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que pondré en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni vistas ni aún soñadas como veíamos. Podría parecer una exageración, pero es que los españoles jamás habían visto una ciudad tan grande como lo era Tenochtitlán, que además flotaba en el agua. Era tres veces más grande que Londres y cinco veces más grande que Sevilla, su ciudad más grande en ese momento. Y continúa relatando el soldado español. Y desde que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima y de madera de cedros, y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. ¿Qué te parece? Vaya que en nuestro pasado hay mucho más de lo que nos han enseñado.